Capricornio, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día de hoy a la que mires este video fue el momento que fuiste guiado o guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo, vamos a medir rápidamente tu energía. Ese mensaje de tus guías espirituales para esta semana, Capricornio, dice de la siguiente manera, no te dejes atrapar por los miedos, suéltalos y encontrarás la luz. Es el mensaje de tus guías espirituales, Capricornio, para esta semana. Vamos a medir rápidamente tu energía en este mismo instante, no sin antes recordarte que este es un mensaje general, se aplica en tu vida, tómalo con sabiduría, si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Recordándote que vamos a estar hablando de mensajes de energías y por supuesto de la parte de los sentimientos, te invito a que te suscribas, activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal, compártelo. Póllame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, Capricornio, en este mismo momento, trata en lo posible de ser un poquito prudente o estás confiando, Capricornio, en algunas personas muy cercanas a ti que tal vez de pronto piensas que están equilibrando, que te están aconsejando de la mejor manera. Si bien has tratado o te han dicho algunas cosas a tus oídos, han llegado algunos comentarios con respecto a estas personas que están a tu alrededor y que son un poquito tóxicas, empieza a analizar muchas cosas porque estás tratando de justificar el hecho de que lo que estás o la información que estás recibiendo allí por parte de estas personas, digamos que son claras. Pero, ojo, no confíes tanto porque a veces muchas personas te han dicho cosas como para que tomes decisiones o tomes el rumbo que no es correcto. Por eso es importante que desde este mismo instante empieces a analizar esas situaciones y desde este mismo instante empieces a mirar de una forma objetiva cómo es que vas a empezar a ser prudente y a no comentarle absolutamente a todo mundo las cosas. Hay un plan, proyecto o propósito al que estás, digamos que encaminada o encaminado capricornio al que se va a dar, pero realmente te has quedado un poco esperando qué puede pasar y es importante que aproveches esa fuerza interior tuya para que empieces a mover los hilos del destino y de esta manera las cosas empiecen a fluir. No te estés confiando de esas personas, especialmente de la energía de un caballero que está al frente de alguna situación que es prometedora hacia los próximos días que va a surtir efecto. Tal vez puede ser alguien que está intercediendo para un trabajo o alguien que está intercediendo para que tengas una oportunidad totalmente diferente. Es importante que tampoco estés confiando mucho en eso. Trata de ser objetivo, no dejes pasar mucho tiempo porque realmente hay muchas situaciones positivas que pueden estar impactando tu vida. Tal vez de pronto, por estar a la espera de muchas cosas a las que puntualmente anhela tu corazón, se han presentado otras oportunidades que has dejado ir. Por eso, esto tienes que saber manejarlo, tratar de entrar en la línea media del equilibrio para que las cosas puntualmente se den. Mucho cuidado que van a haber personas muy cercanas al núcleo familiar que pueden estar pasando por algunos quebrantos de salud bastante fuertes, pero en la medida de la posibilidad que esas personas sientan el apoyo de la familia, pueden estar saliendo un poquito adelante. Muy importante también a nivel salud, Capricornio, si está dentro del marco de tu posibilidad, tratar de hacerte un examen de la química sanguínea para mirar cómo están esos valores allí porque probablemente ese cansancio o algunas situaciones que tú le estás responsabilizando al estrés tal vez sea producto de otras cosas que a nivel orgánico estén pasando allí. Es importante también que tomes decisiones, pero las decisiones que vas a tomar van a ser contigo mismo. Ojo, si estás de pronto dentro de esa parte laboral donde hay mucha toxicidad, los cambios serían impresionantes e importantes, pero cambios que vas a hacer en la medida que tengas otras cosas ya seguras, pero trata de evaluar. Hay mucha gente tóxica a tu alrededor y hay muchas personas que tal vez de pronto se muestran de una forma, pero te has dado cuenta que con algunos actuales son totalmente diferentes. Continuamos midiendo tu energía. Capricornio, vamos a mirar tu ángel de esta semana. Vamos a mirar el ángel de esta semana para los pertenecientes al signo de Capricornio. Vamos a mirar el ángel de esta semana para Capricornio. Es el ángel número 5. El ángel número 5. Busca en internet ángel número 5. Ese mensaje espiritual que vas a recibir aquí es el que tal vez estás esperando y que te va a abrir muchas respuestas y muchas, vas a pensar muchas cosas en respecto que te va a guiar ese mensaje. Ángel número 5. Para los pertenecientes al maravilloso signo de Capricornio. Bien, Capricornio, continuamos midiendo tu energía. No sin antes recordarte que este es un mensaje general. Así que si el mensaje resuena en tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. Te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Compártelo. Apóyame con tu like y déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, Capricornio. Capricornio, situaciones en este mismo instante a las que te estás enfrentando y que estás ya entendiendo. Fíjate que esa pausa de los sentimientos no es porque de alguna manera se haya bajado la intensidad de los sentimientos o porque de alguna forma haya intromisiones a nivel sentimientos, sino que esas intromisiones que tal vez de pronto a veces has creído que se ha presentado es por esos cuentos o por esa forma como la familia de esa conexión te ha abordado y te ha dicho cosas que en su momento no son totalmente puntuales. Esas situaciones te han puesto a dudar a ti de una manera puntual y has tomado a veces ese distanciamiento, has tomado a veces como esas pausas en los sentimientos, pero incluso hasta tanto que has cerrado en algún momento toda posibilidad de poder conversar allí. Por eso es importante y ahora estás analizando muchas cosas de provenientes de la energía de la familia de esa conexión que hace parte de tu vida. ¿Por qué? Porque ahora has entendido muchas cosas que antes no lo podrías comprender, pero esa intromisión de esas personas es lo que ha afectado, es lo que los separa y es lo que bloquea la unión. ¿Por qué? Porque esa conexión ha sido muy permisivo o muy permisiva en dejar que estas personas se metan dentro del marco de tu relación pareja y eso desafortunadamente lo que ha generado es un caos y es lo que ha generado como esos inconvenientes o esas incongruencias en este mismo momento y es lo que los tienen en esa pausa. Eso es lo que los está separando, eso es lo que les está bloqueando a ustedes esta relación pareja. Porque hay mucha intromisión. Tú has tratado en lo posible de hacer ver a tu conexión esa situación que no es sano, que ustedes están compartiendo dentro del marco de su espacio, pero esa persona siempre tiene esa permisividad. Hermanas, hermanos, madre o padre, pero ese círculo que hace parte de esa conexión es quienes están de pronto muy directamente desequilibrando todo el tema allí. Tal vez de pronto porque en su momento tú has sido de carácter y has tratado de poner los puntos sobre las sillas o todo bien claro sobre la mesa y tu conexión así no lo ha entendido. No porque él no quiera o ella no quiera, sino porque estas personas que están alrededor automáticamente empiezan a decirle cosas que cómo es posible o empiezan a generar digamos que esos conceptos de que tú quieres que se alejarlos, ¿verdad? Pero en este mismo instante no están entendiendo, quieren estar siempre favoreciéndose totalmente de lo que tú y esta persona están construyendo. Por eso, esto es lo que los está separando, esto te tiene cansada, cansado, de hecho, ya has tratado de buscar a esta situación alguna solución y lo que se te hace más extraño es que ya tú has replanteado que no puedes más y que quieres buscar soluciones totalmente puntuales, pero que esta persona tal vez de pronto no entiende eso y ya se va por otros caminos, es decir, empieza a recriminarte que tal vez de pronto hay otra conexión en tu vida, no siendo así, sino simplemente que se encuentra cegado o cegada a esta situación. Por eso es importante en este mismo momento tratar de ser objetiva, de ser objetivo y ser un poquito puntual hacia las cosas. ¿Por qué? Porque realmente es momento de tomar esas decisiones, es momento que te apartes de esas situaciones totalmente tóxicas para que empieces allí, digamos que, hacer un poquito puntual a las cosas, hacia lo que quieres, porque no es sano ese desgaste que estás teniendo a nivel de emociones en donde miras que las cosas en vez de abrirse a un panorama, en tratar de solucionar muchas cosas importantes con tu pareja, ves que la situación a veces torna bastante fuerte, bastante incongruente. Ya estás cansado o cansado y es entendible que no quieres que esas personas estén, digamos que, intrometidas dentro de tu marco de relación pareja, pero lo que te genera ese choque de sentimientos es que el caballero no lo quiere entender. Por eso es importante que trates de analizar las cosas ya centrado dentro de un marco de diálogo y tomes tus decisiones. Decisiones que a veces no son fáciles, pero realmente en el mismo instante que ya, digamos, que sueltes estas cosas y dejes el ultimato impuesto, es importante que te des un tiempo para que esta persona empiece a entender la importancia de lo que tú estás diciendo. En este mismo instante no lo entiende porque está rodeado de esa conexión o de esas personas tóxicas que siempre están allí muy intrometidas generando esa alteración en la vibración de la energía. Así que trata de introspectar y trata de tomar decisiones puntuales o mejoran las cosas o realmente digamos que te separas de esa conexión. Esta situación es lo que los separa y bloquea la unión de la relación pareja de ustedes. Si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subo de manera semanal. Comparte este video, apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.